El club deportivo Trabuco se hizo fuerte en su feudo, donde todavía no ha perdido en esta temporada y aguantó el empate a cero contra el club deportivo Estepona. Ambos equipos tuvieron ocasiones para haber marcado algún tanto, pero finalmente el marcador no se movió. El Estepona necesitaba la victoria, no le vale ya el empate si quiere proclamarse campeón, porque el Churriana, que ganó por 3 a 0 al Romeral, sigue muy fuerte y se afianza en el primer puesto del grupo malagueño de la segunda división andaluza. Últimamente le cuesta al conjunto esteponero hacer gol y eso le está pagando en cada partido, pasando muchos apuros. En esta jornada, aparte del triunfo del Churriana, hay que destacar el empate entre la Peña Compadres y el Archidona, el triunfo del San Pedro, que sube una posición en la tabla, y la derrota en casa del Marbella, frente a un cártama que va cada jornada a más. El próximo rival del club deportivo Estepona será el Atlético Estación.